Resumen del niño Una chica llega a una tremenda mansión para laburar como niñera Se presenta con la vieja y se presenta con el viejo Pero cuando se presenta con el niño se da con que en realidad es un muñeco Y Greta, porque así se llama esta chica, se queda con una cara de Esto es joda viejos, o sea que onda Pero los viejos la miran con cara de orto Y piensan, bueno mejor les sigo la corriente Total estos viejos me van a pagar por cuidar a un muñeco Así que se queda Y es así como le dicen todo lo que tiene que hacer con él Como levantarlo, como darle de comer, como leerle, ponerle tocadiscos ¿Qué es eso bebé ojos de botón? ¿Quieres que mate a mami? Pero mami siempre es tan linda ¿Qué? ¿Tus botones vienen de los pantalones de un asesino psicópata? Entonces no tengo opción Luego los viejos se van de viaje Y la chica dice, por fin se fueron Bueno, a la mierda Voy a tirar el muñeco aquí y me voy a poner a tomar Pero después Greta se caga las patas Porque comienzan a pasar cosas raras Muy raras Como esta ¿Qué pedo gente es? ¿Es viernes de ahorcar rucas a la vera? Y en eso que andaba en la casa Aparece este tipo que se llama Malcolm Este trabaja para la familia trayendo la comida y eso Y él le termina contando la verdad de Brahms Ah, porque así se llama este muñeco Resulta que el niño murió en un incendio Y que luego apareció el muñeco Y los padres se quedaron con él ¿Esa es toda la historia? Sí ¿Y sobre máquina de guerra? Ah, sí Sí, no hay mucha historia Es entonces cuando Greta comienza una loca vida Haciéndose cargo de un muñeco Porque se cagó de miedo La niñera Trabajaba en una tienda en la Florida Su novio era su jefe Pero la partió ¿Y ahora qué hará? ¿A dónde irá? Está sola y sin ni uno Y a la elegante Santa María Llegó pitoteando maquillaje Pero Max la miró Era buena, amorosa Y así se cometió en la nani La vida va a cambiarles La nani lo hará Más adelante Era que ellos iban a salir Pero al muñeco la encierra en un lático Malcom va al otro día Y no le cree un carajo De que el muñeco se mueve solo Y hace cosas Pero Greta se lo demuestra Y el muñeco se mueve Y luego Malcom y Greta se enamoran Ah, pero parece que al muñeco esto no le gusta O qué sé yo Cosas de muñecos Encima de esto Nos enteramos que los padres de Brahms No fueron de viaje Bueno, sí fueron Pero se fueron Y se terminaron tirando al mar O algo así Y ya para empeorar las cosas Aparece el ex de Greta Este tipo que le dice Que está loca Que se deje hinchar los huevos Con este muñeco Y de la bronca Lo termina rompiendo al muñeco Y es así como De la nada Aparece este tipo Con una máscara Y se nos revela Que él es Brahms Brams mata al tipo Y persigue a Malcom y a Greta Por toda la casa Golpea a Malcom y lo deja inconsciente Y Greta ya estaba por escaparse Pero por dentro dice Ay, qué aburrimiento Mejor vuelvo a salvar a este tipo Que conocí hace un par de días Ya en la casa Se enfrenta a Brahms Y le dice Vuelvo por vos Pero ahora Andate a dormir Dale Haceme caso Y Brahms Le hace caso Y justo ella Lo estaba por matar Pero No No lo mata Aunque después Sí Así que va Busca a Malcom Y se va con él Pero al final Vemos a una mano Que está reconstruyendo Al muñeco De Brahms Demostrando que el tipo Todavía Sigue ahí Este fue el resumen De Brahms O el niño Así que Suscribite Si aún no lo estás Activa la campanita Dale me gusta Comparte este video En tu muro Y anda a ver Estos otros resúmenes Que seguro Te van a gustar Esto es todo Por ahora Bye Subtitulado por Jnkoho ¡Suscríbete al canal!